El primer plato suculento, pues ojo al segundo. Y el nombre quizá os asuste un poco, nada más lejos de la realidad. Huevos a baja temperatura, fáciles, que le he puesto esa postilla para que no salgáis corriendo, con crema de patata y setas. Pues eso, lo oyes y te entra la hambruna. Así que vamos con los ingredientes y a cocinar, que se hace en un momento. Tenemos por aquí cuatro huevos de gallina feliz y cuatro patáticas, variedad agria. Además, necesitamos dientes de ajo, setas shiitake y pimentón ahumado. Sal, pimienta negra, aceite de oliva virgen extra y ya está. Puede haber algo más sencillo. Es que es muy difícil superar esto. Vale, los huevos a baja temperatura. Bueno, esperad un momento. Pongo a cocer las patatas y me centro en los huevos. Vamos a poner sal, agua hirviendo y ponemos a cocer las patatas. Y eso ya que se vaya haciendo. Son patatas variedad agria y las vamos a poner a cocer desde agua hirviendo, no desde agua fría. Sin piel. O sea que las ponemos ya tal que así. Y las vamos a sobrecocer. Va a ser sobrecocedor, amigos. ¿Por qué? Porque queremos que se concentren los sabores. No es lo mismo una patata cocida en su punto justo que una patata que cuece y cuece y cuece muy por encima de lo que la cocerías normalmente. Es más, hasta coge un colorcito como dorado. Se carameliza. Y coge una potencia de sabor muy, muy interesante y muy rica. Entonces la vamos a cocer, lo normal serían 15-20 minutitos. La vamos a cocer durante 40 minutos. Puedes hacerlo en olla express si queréis también, ¿eh? Pero bueno, que 40 minutitos tampoco es tanto. Porque mientras tanto podemos hacer otras cosas. Tenemos por hacer los huevos a baja temperatura. Que seguro. A ver, está muy de moda. Igual hay un boom de huevos a baja temperatura. ¿Cómo se hacen? Se hacen con un aparatito que hace circular el agua. Como algo parecido al agua que hace circular una pecera. Que mantiene la temperatura ahí, oxígena el agua. Bueno, reparte la temperatura. Pues en ese aparato está inspirado el runner. El runner es un cocedero a baja temperatura que hace circular el agua. Entonces tú lo pinzas en un recipiente de plástico con agua. Hace circular el agüita a una temperatura que tú pones. ¿65 grados justos? 65 te pone. Como no quiero que os compréis otro cacharro de cocina más. Diréis, la alternativa, otro cacharro de cocina. Pero que vale para muchas más cosas. Y que os he recomendado en infinidad de ocasiones. Termómetro de cocina. Ahí lo tenéis. Un termómetro de cocina. Te sirve para asados. Te sirve para cualquier cosa que metas al horno. Te sirve para comprobar hasta pasteles si están hechos. Y te sirve, como no, para hacer este tipo de cosas. Entonces hemos puesto agua. Yo ya lo tengo pillado el punto. Yo ya sé que al 5 la inducción en este cacito con esta cantidad de agua. Cuando llegue a la temperatura rondará los 65 grados. Que si son 66 o 64 no pasa nada. ¿Cuánto tiempo tienen que cocer los huevos a baja temperatura? 25 minutos. Cuando cocinas a baja temperatura, que parece una ciencia oculta, pero es muy sencillo. Es el fuego lento, pero con un control máximo, como el de nuestras abuelas, pero con mayor precisión. Lo que sucede es que, aunque pase media hora, se te olvide en el fuego media hora una cosa, no se te quema. Ni cambia demasiado tampoco. Con lo cual, 25 minutos o 30 no van a ningún lado. Ese cambio de 5 minutos. En cambio, si tú estás asando en el horno a 220 grados, 5 minutos igual hace que se te vaya a cuenca lo que has metido. Bueno, pues esto es lo mismo. Depositamos los huevos, que por cierto están a temperatura ambiente, con mucho cuidadín en el cacico. Ahí está. Otro más. No hay casi evaporación además, con lo cual, aunque veáis poquita agua, no os preocupéis que al final llegará lo mismo. Y mirad, ahora al meter los huevos en el agua, ha bajado la temperatura a 60 grados, pero no os preocupéis que dentro de un ratito volverá a subir y rondará los 65 grados. Yo ahora me voy a poner un cronómetro y voy a poner... Bueno, son 25 minutos, pero hasta que llegue a la temperatura pongo 5 más, 30 minutos. Y pasados esos 30 minutos tienes unos huevos. No sé si los habéis probado, los huevos a baja temperatura, pero son escandalosos. Es como el huevo pasado por agua de mamá, pero otra cosa diferente, sin cascarilla para empezar. La clara poco cuajada, la yema con una textura única, no es lo mismo que un huevo poche tampoco. Bueno, si os apetece probar, que sepáis que podéis hacer cantidad, guardar en la nevera y luego antes de usarlos, los metéis en agua calentita, cascas y a desayunar, merendar o lo que sea, porque esto entra a cualquier hora del día. Y mientras tanto, vamos a hacer la guarnición. Tres dientes de ajo y aparece Daniel San. ¡Kia! 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 Cogemos por aquí aceite de oliva virgen extra. Ponemos los ajos, que mira Santiago. Esta vez sí que sí, te los pongo los tres aquí para que se vean bien de verdad. Ponemos los ajicos y ponemos un fuego medio alto, un fuego sandunguero. Hay que ir vigilando el termómetro, ¿vale? Mirad, 66 grados, está ahí perfecto, yo creo que se mantiene, que ya le tengo pillado el punto. Esto, claro, lo único que tienes que hacer es tener cuidado durante los 30 minutos que cueza, de mirar que la temperatura no se vaya a 70 grados o que no baje a 60, pero le echas una miradica cada 3-4 minutos, que tampoco es para tanto. Que guiso es un wok, por ejemplo, es 15 minutos, hay súper pendiente. O sea que tampoco pasa nada. Y por aquí, mientras tanto, Padre Mundina va por un poquito de romero y un poquito de tomillo también. ¡Qué diantres! Y lo echamos al aceitico con los ajos. Esto para acá. Ahí petardea un poco el romero y el tomillo, que da gustico además y da alegría. Y cogemos una seta sitake, las más pequeñicas las cortamos en cuatro y si son un poco más grandes, las cortamos en octavos. Y esto, lo tostamos muy bien junto a los ajicos, crema de patata, huevo a baja temperatura, pero por favor, Monchito, ¡uh, uh, uh! Tenemos nuestros huevos a 64 grados, casi 65, no pasa nada por ese grádico, le falta muy poco y la patata ya está sobrecocida, como nosotros también. Lo que ocurre cuando la sobra aquecer, lo que he dicho, se intensifica mucho el sabor y de hecho, en algunos lugares, en Galicia, por ejemplo, al caldo, se le mete también patática, que ahí tienen una patata espectacular. Nosotros en Aragón tampoco andamos nada mal de patática, así que probad a hacerlo. Es que se queda con un sabor la patata y el agua de cocción espectacular. Vamos a coger patata y agua de cocción también. No la vamos a desechar, que es lo habitual, sino que vamos a poner un cacito hermoso del agua de la patata. Ahí está, de hecho, estáis viendo que estoy poniendo patata con agüica, sin escurrir. Perfecto. Muy bien. Mucho más ligero que un puré de patata con nata, que tiene demasiada pesadez muchas veces. No hay por qué meterle nata a las cosas si no hacen falta. Sale en principio, ya estará bien. Y le vamos a poner, eso sí, un chorrazo generoso de aceite de oliva virgen extra, pero generoso, generoso. Mucho más ligero que la nata y con un sabor, a mi gusto, mucho más atractivo. Y pimienta negra, como si no hubiese un mañana. Así que nos vamos a triturar y dejamos esto finito. Podemos chafarlo y dejar un puré, pues ya sabéis, con cuerpo. Pero queremos una cremica fina, de estas fluidas. Así que trituramos y volvemos ya con los huevos hechos, las setas doradas y el emplatado. Emplatamos. Venga, vamos al lío. Lo primero de todo. Cascamos el huevo a baja temperatura, con decisión por acá. ¡Uy, qué aspecto tiene! ¡Mamma mía! ¿Veis la texturica que tiene? ¿Veis qué maravilla? No es un huevo pasado por agua. No creo que os dé repelús, de verdad, porque es que es maravilloso. Probadlo alguna vez, solo por decir que lo habíais probado, y ya está. Vamos a desechar la parte de la clara, que está un poquito menos cuajada, que cae muy fácil. Y ponemos por aquí la parte más noble. Ahora, monta y cabe. Sé que ahí estaréis mucha gente diciendo, ¡ay, es que a mí me da asquete la textura babosa del huevo! Bueno, pues quizá esta no sea la preparación, pero os aseguro que eso no es como la clara cruda. Por favor, dadle una oportunidad. Let's give the huevo a baja temperatura chance, que sería algo así parecido. Rodeamos con arte y con salero, con nuestra cremica de patata, y dejamos a la vista la yema del huevo. Vamos al lío con las setas. Un poquito de aceite de oliva, que están un poco faltas de brillo. Las he querido dejar tan crujientes que se han quedado un poco secotas. No pasa nada. Ahora es cuando le ponemos la sal, meneíto, y con las pinzas del postureo, vamos poniendo por aquí y por allá. Estas pinzicas, si hay que reconocer que son cómodas, ¿eh? Pero me causan un poco de desazón. Son tan de postureo, las veo tan de cirujano. Y yo soy tan de usar las manos, pero venga, por una vez hay que reconocer que hacen su papel. Cogemos por acá y rodeamos de seticas y taque. Por acá, venga, huequecito por aquí. Muy bien, más cosas que le vamos a poner. Un poquito de sésamo. Vamos a dejarlo esto bien bonito, este toque fundamental. Recordad que el huevo a baja temperatura no lleva sal, así que un poquito de sal en escamas encima de la yema del huevo. Recordad que el pimentón ahumado encima de la yema del huevo es una de las cosas que más me gustan del mundo. Así que lo ponemos en práctica. Y como no, si hemos llegado hasta aquí, pues unos verdecitos por el que dirán, ¿cómo vamos a faltar a la cita, amigos de la pera limonera? Rodeamos con unos brotecicos. Y no me digáis, plato que cuesta cuatro perras gordas. ¿Qué hemos conseguido hacer sin aparatos extraños? Con un sencillo termómetro de cocina, crema de patata, setas y taque crujientitas y huevo a baja temperatura, pero fácil. ¡Olé! 栞 Алексеis Coney 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 Gracias.